Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos con la segunda hora del Espacio en Blanco, solo aquí en Radio Nacional, con un montón de argumentos todavía esperando. Redes sociales abiertas y los saludos para todos los que estáis en cualquier parte del mundo escuchando el programa. Hay un teléfono, ya sabéis, 900-137-137, Blanco Radio en las redes sociales, Face, Twitter e Instagram. Espacio en Blanco, arroba, rtv.es, también nuestro email y 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp. Seguimos esta segunda hora unos cuantos minutitos con Juanjo Revenga, nuestro compañero, y dentro de nada David Cuevas viene también con una historia que tiene que ver con el lobo. Vamos a escuchar si te parece un poquito eso de ese ritual. ¿Alguna gente se queja de que estás muy negro, de que estás muy negativo, de que...? Es la verdad cuando lo conoces, es que eso es la verdad. Ya, me echa la bronca a mí también, que por qué no hacemos temas más espirituales, pero bueno, hay que mostrar un poco sobre todo... Claro, la realidad del mundo. ...por lo que queremos llegar ahora. Claro. Esos esclavos negros fueron a América, ahí dejaron esas religiones con el sincretismo que hicieron con el catolicismo y con lo que había, el cristianismo, y lo que había de los indígenas, y eso está volviendo a España, ¿verdad? Está volviendo totalmente. Eso dice, bueno, que estas religiones se van olvidando, se van... No, estas religiones están subiendo cada día más. Cada día más. El vudú es más animista, que se adoran a las jirafas, a los cocodrilos, adoran a los animales, a los truenos, a las montañas. Es más animista, por eso matan animales también, pero siempre van a lo mismo, como todas las religiones, a los dioses. Son los dioses los que les dirigen, los dioses son los que les dan todo, si no llueve, matan montones de animales. Si tienen un problema familiar o un niño enfermo, no curan al niño, compran una mano de un niño porque el suyo la tiene rota y hacen magia con la mano que han comprado. Cosas de esas. Es otra... Pero en algún momento debió de funcionar. Te quedaste a medias contando esa experiencia que estabas en el río... Sí, el río mono. El río mono, pues había sacrificios como no había visto nunca en una ceremonia vudú. Además que eso impacta mucho más con todos los bichos llorando, porque, bueno, llorando, gritando, pero es tremendo porque el animal se lo huele antes. Cuando ve morir al animal de al lado, imagínate cómo se pone él. Él sabe ya que es el siguiente. Y mataron montones, montones de, sobre todo de cabras, montones de cabras porque no llovía. Simplemente porque les estaban castigando, me decían, que los dioses les estaban castigando porque no llovía. Y la única manera de solucionarlo era eso, porque si no, era la sangre suya la que iba a correr. Iban a morir. Y la gente lloraba, bailaba, a la vez, cantando, pensando que ya estaba todo. Luego las risas, pensando que ya estaba todo solucionado. Que ya habían hecho aquella matanza, ya estaba solucionado y que ya iba a llover. Por supuesto, ese año no llovió. Vuelvo a insistir. Esa magia se llevó a América. En América se cambió un poco. Se convirtió en otras cosas, sí. Y eso está viniendo aquí. Y cada día hay más gente. ¿Crees que se mete en ello y que lo practica y que va a ese tipo de personas? Sí, se meten. Pero fíjate si allí, cuando estás en los lugares de poder donde se hacen las cosas, a lo mejor un 90% de las veces es mentira y es falso. Ni es chamán ni es brujo el que está haciéndote la ceremonia ni nada. Imagínate aquí, a 10.000 kilómetros, un 120% es mentira. Y los precios te cobran por una limpieza 600 euros. Y claro, estamos en lo mismo. Si he pagado 600 y no se me ha quitado, no los voy a perder. Toma 200 más, toma 300 más. Los engaños están a la orden del día en esto. ¿Que hay una parte verdadera? Totalmente de acuerdo. Pero una gran parte que es mentira, por supuesto. Preguntan si se puede quitar, cuando te han hecho algún tipo de trabajo, si se puede deshacer ese trabajo, o si para anularlo un trabajo de vudú que tú dices, yo diría de magia negra. Sí, magia negra. Sí, hay que hacer un exorcismo, recurrir a la iglesia para poder quitar ese daño. Te lo tiene que quitar otro brujo. Sí. Tienes que contratar otro brujo para que te quite ese mal de ojo, ese daño que te han hecho. Y hay peleas de brujos. Yo he conocido peleas de brujos, de que uno ha contratado a un brujo y el otro ha contratado a otro. Y se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos. Y conocí a uno que había perdido un ojo. Digo, no, yo perdí, me lo contaba. Y perdí el ojo en la pelea de tal. Dice el otro, dice, el otro perdí una pierna y se fue de aquí arrastrándose del pueblo. Peleas entre ellos, entre los brujos. ¿Pero en qué mundo se metes tú para ver todas esas cosas? Pues los más oscuros que puedas y patibularios que puedas imaginar. Tres y diez, dos y diez eran así las cranes. A punto de terminar. Vamos a escuchar ese documento de ese exorcismo. Decías que era en Dakar. En Dakar, sí, en las afueras. Un brujo. Sí, sí, un brujo. Un brujo que le sacaba el demonio a las mujeres, que le llevaba al marido de la mano, a la mujer allí, y decirle, mira, aquí mi mujer tiene el demonio adentro. Allí la metían en un cuarto y allí realizaban la ceremonia. Y pasaba esto. Ahí estaba la pobre mujer que le estaban dando puñedazos, agarrándola entre... Pero vamos, mujeres, una mujer de unos treinta kilos, una mujer africana muy delgadita, por ejemplo, y la tenían que sujetar entre cuatro. No había manera de los saltos que pegaba, entre cuatro la aguantaban hasta que venía el brujo y ese cuando la sacudía y la sacaba el demonio. Pero la aguantaban entre cuatro porque no había manera. Ya. Bueno. Algo extraño. Tratemos de sacar conclusiones, ¿te parece? Bien. ¿Cómo se puede defender uno de eso que está llegando a esas oleadas? Que por eso hemos montado un poco este programa. Primero, por haber ese tremendo poder que hay en África, original, auténtico, de energías que funcionan, que quizás nosotros, los blancos o los occidentales, no sabemos explicar. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Con tantos años, tantos siglos de no utilizarlo, hemos perdido ese poder. Ya. Pero ¿cómo podemos defendernos de eso que nos está viniendo reciclado y quizás de una mala manera? No meterte en ello nunca, nunca, nunca entrar en estas cosas si no lo controlas. Te invitan a una ceremonia o te dice el amigo no, este te hace una limpieza, te han echado el trabajo, no te preocupes, te hace una limpieza, te arregla. Jamás vayas a esos sitios. Jamás te metas en algo que no domines. Si quieres, pues bueno, investigalo, vete a ceremonia, las ves, ves lo que pasa, ves lo que no pasa y una vez que sepas de qué va, ya puedes decidir. Pero si no puede ser eso, la desgracia mayor de tu vida. Te pueden meter en un lío ellos, aparte de sacarte todo el dinero, ya terminas creyendo, termina metido en el rollo y puedes terminar de muy mala manera. Ya. Y quizás información, quizás de cultura también, ¿no? totalmente, totalmente. Y necesidad, cuando más necesidad hay, es más fácil que te casen. Yo te voy a arreglar todo, te voy a hacer esto, te han metido y al final has visto cosas que pasan, porque claro, como hay cosas reales, ves que pasan cosas, ya te lo crees y ya estás fastidiado, ya estás metido ahí, sin un duro y metido en el negocio. Pues con esta música que nos recuerda a ese país que nos gusta tanto a los dos Haití, te despido. Tienes un blog, ¿verdad? Forma de contacto contigo, la gente que se quiera meter, hay alguna gente que se está metiendo contigo por ahí en las redes. Sí, sí, hacen muy bien, hacen muy bien, eso es fundamental, que hablen de ti, aunque sea bien. ¿Dónde pueden conectar contigo? En juanjorrevenga.blogspot.com juanjorrevenga.blogspot.com ¿y ahí qué tienes? Es un blog porque no me gustan las redes sociales, nunca he querido estar en redes sociales y ahí pues tengo material mío, tengo fotos, tengo vídeos, hay cosas de lo que se ha ido, de lo que he ido haciendo. Me ha resistido siempre a las redes sociales, son necesarias y bueno, hemos empezado con un blog hace muy poco tiempo y bueno, vamos a ver. Ahí os invitamos a visitarlo. Próxima aventura, ¿dónde es? Próxima aventura, hombre, a Colombia, voy el mes próximo a octubre, en octubre estaré en Colombia, estaré cerrando, voy a una boda y cerrando varias cosas también allí que ya aprovechamos. Y luego a Ecuador, nos vamos juntos. Luego a Ecuador, luego nos vemos en Ecuador. Perfecto, ha sido un placer tenerte en el programa. Un placer contigo como siempre, Miguel. Gracias, te doy las gracias y te deseo lo mejor. Un abrazo. Que sigamos celebrando cumpleaños juntos. Muchos, muchos por favor. Gracias. Tres y cuarto, dos y cuarto en las Islas Canarias. Mientras cambiamos un poco el escenario y llega el lobo y nuestro compañero, os dejamos con más informaciones de algunos de nuestros colaboradores. Hola, me llamo Juan Carlos. Un saludo muy cordial desde Kioto, Japón, la ciudad donde vivo, donde estoy casado, donde trabajo y como digo, pues estoy ya viviendo aquí desde hace varios años. Escucho vuestro programa, el cual espero descargarme siempre con mucho interés y escucharlo, por supuesto. No os puedo escuchar en directo, pero bueno, me conformo con poderos escuchar por el método que sea, porque me encanta el programa, de verdad. Enhorabuena a todos y un saludo muy cordial para todos. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Llega el momento de contaros algunos testimonios del insólito. Se encarga de ello nuestro compañero Jorge Sánchez en esta nueva sección que nos pone al día de extrañas cosas. Buenas noches, Jorge. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos de pesadillas. De pesadillas. De pesadillas irrepetibles y que tienen que ver con el fenómeno de los no identificados. Un placer que estés con nosotros. Nos lo cuentes enseguida. La pesadilla. Ahí te dejamos. Bueno, esto tenemos que remontarnos, Miguel, al año 2009. Autovía, Sevilla, Madrid. Dos guardias civiles condecorados, padres de familia con una carrera dentro de la Fuerza de Seguridad de Estado intachables. Dos personas con las que me pude entrevistar tanto por separado como en conjunto en diferentes momentos del caso. Y una noche rutinaria de patrullaje en las tres, tres y media de la madurada que es una obra bastante recurrente con el tema OVNI por ese tramo de esa autovía a la altura de la estación de Sevilla o Los Potros, un lugar donde yo me pude desplazar físicamente para corroborar otro tipo de cosas. Bueno, pues estas parejas de guardias civiles van patrullando, van con las luces puestas de piloto. No hay ningún vehículo en ese momento en la carretera que también es algo recurrente y les llama la atención en un momento que tienen a través del paraurisas una luz muy potente en el cielo. De repente esa luz comienza a descender vertiginosamente en vertical ya cuando están a la altura de esa luminaria hasta tal punto que imagínate ellos se choteaban de estas cosas, pensaban que eran presuntamente supercherías y de repente pues aquello que ellos piensan que es un avión o un helicóptero que va a terrizar de emergencia en mitad de la autovía parece que se desca encima. Ellos dan un volantazo, Miguel se queda en el arcén, uno de ellos, Víctor, que es como yo lo bauticé por el anonimato en el libro, Copidoto salta del coche patrulla, se cubre la cabeza con las manos gritando mis hijas, mis hijas porque piensan que ahí se acaba todo y segundo después Miguel no solamente no se estrella nada sino que ocurre es que cuando levantan la vista para sorpresa de ellos lo que ven es un aparato discoidal físico, metálico, real de unos 40 metros de diámetro nada menos que cubría prácticamente los cuatro carriles de la autovía. Vaya visión, ¿eh? Tan tremenda. Tremenda, además es de un caso que te decía en el micrófono cerrado que yo pude compartir y contrastar tanto con Juan José Benítez como con nuestro queridísimo más peligroso Requejo y un caso que a día de hoy todavía me dio el Pueblo de FET pues no tenemos tiempo muy rápido pero sintéticamente hablando que les marcó de por vida recuerdo que uno de ellos con lágrimas en los ojos fíjate 2009 hace ya prácticamente 10 años ha llovido ya mucho y me decía Jorge todavía a día de hoy como puedes comprobar metímelo al pulso y te puedo decir que jamás en la vida se nos ocurrirá volver a burlarnos de estas cosas. Extraños testimonios nuestro agradecimiento a los cuerpos de seguridad del Estado que nos controlan nos ayudan durante las noches pero a veces pasan estas cosas. Hay otro caso que queremos contar otro testimonio del insólito la insignia. La insignia ahí tenemos que remontarnos también hacía unos cuantos años esta mujer en concreto me contaba que cuando su marido había fallecido había fallecido hace unos cuantos pues que había dedicado toda su vida a trabajar en el estado de la banca en un banco en concreto y tras su jubilación por 30 o 35 años trabajando en ese lugar pues había recibido un pin una especie de insignia que es como el título de ese capítulo pues un hombre pues falleció y la mujer pues guardó aquel el recuerdo entrañable en memoria del esfuerzo de su marido en ese trabajo un lugar muy determinado de casa y pues en un momento determinado ya ha pasado el tiempo se van a una cabaña una cabaña de retiro el fin de semana ella con sus hijos entran en la cabaña dejan la maleta encima de la cama y pasan unos minutos charlando y de repente Miguel escuchan una especie de tintineo con el suelo como si algo hubiera caído raro porque nadie había hecho ningún gesto como para que algo pudiera haber caído al suelo y cuando se dan cuenta y empiezan a buscar por él mismo y se dan cuenta de que es la insignia que hacía ya muchísimos años que nadie sabía donde había se había guardado ya ha pasado mucho el tiempo y nadie sabía donde había donde se había guardado esa reliquia de su padre bueno pues esto es algo que se relaciona directamente con el tema de los aportes porque la insignia no solamente es el objeto que se aparece en el episodio de esta mujer sino que hay otros elementos otros elementos además que son personales muy particulares de su padre ya difunto y que encuentran incluso a la hora de planchar una camisa que habían planchado más de decenas y decenas de veces en un momento determinado hablando del padre justo y no antes cuando encuentran otra pequeña insignia en el bolsillo esto es un caso Miguel en el que por suerte tuve la oportunidad de corroborar y tuve la oportunidad de contar con el apoyo tanto de Paloma Navarrete como de Sol Blanco Saler del grupo de ETA y acuérdate aquel baúl del monje donde también pasaba absolutamente de todo pero que en este caso era un poltergeist pero no en este caso contamos con un caso a la redundancia del aporte que es un fenómeno que es bastante escurridizo y muy difícil de capturar testimonios del insólito en este último caso la insignia Jorge gracias seguiremos esperando sus casos que nos cuentas forma de contacto contigo bueno me tenéis en redes sociales como Jorge Sánchez la Madrid y en correo electrónico documento ovni con dos oes documento ovni arroba joven.com un abrazo fuerte un abrazo que viene amigo seguimos con estos casos hasta pronto Radio Nacional de España se mueve contigo estamos en cada uno de los puntos del mapa en los que ustedes tienen algo que decir España a las 8 fin de semana Carlos Núñez los puntos del sureste pueden considerarse como la zona 0 sábados y domingos a las 8 de la mañana las 7 en Canarias pongan atención porque 7 millones de desplazamientos Radio Nacional de España lo importante eres tú y recuerda nómadas los sábados a las 3 de la tarde Radio Nacional de España nos cambian nuestro escenario viene un nuevo invitado ¿de dónde vienes ahora? tan tarde a estas horas como si fuera tu padre preguntándote que son las 3 de la mañana y llegas ahora al programa estos secretos no han de contarse Miguel porque si yo ahora mismo cuento o te canto el cumpleaños feliz y digo la edad que tienes a lo mejor entonces hacemos un trato tú no me dices la edad que tienes y yo no te digo de dónde vengo vale buenas noches David Cuevas buenas noches don Miguel felicidades muchas gracias te doy la enhorabuena por el trabajo un trabajo que bueno por culpa mía no se ha emitido antes porque bueno verano los viajes hemos ido retrasando esta entrevista que tenías preparada desde hace 3 meses si mira hoy hace 3 meses y un día que hice yo creo que una de las entrevistas más impactantes que yo he hecho en esta breve carrera periodística que llevo en los últimos prácticamente 20 años porque yo tenía muchas ganas de entrevistarle antes una de las personas que está aquí viendo el programa me decía oye vas a hablar de licantropía porque ha dicho que íbamos a hablar del lobo y dije no vamos a hablar de un lobo pero mucho más humano estamos hablando de Mikel de Jarza el lobo es el espía operativo el agente operativo para que la gente les haga una idea para que nos escuche el James Bond español yo creo que más famoso y me atrevería a decir más relevante de la historia de España él estuvo como yo creo que muchos oyentes sabrán y si no se lo recordamos a primero de los años 70 trabajando para el SECED que era el antiguo CSIR que era el antiguo CNI o sea nuestros servicios secretos y él estuvo infiltrado en la banda terrorista ETA y gracias a su labor de infiltración trabajando sobre el terreno prácticamente solo esquivando montones de peligros y poniendo en juego su vida en numerosas ocasiones en ese año consiguió desarticular gran parte de la banda terrorista y que podía haber ido más allá si no fuera porque se dio la orden de que aquello ya era un éxito ya había medallas suficientes para poder parar aquello y desarticular lo que tenía sobre la mesa cuando podían haber desarticulado toda la banda ¿cuánto tiempo estuvo infiltrado en ETA? estuvo infiltrado aproximadamente un año y yo creo que bueno muchos oyentes habrán visto la película Lobo ¿no? con Eduardo Noriega que se aleja bastante de la realidad y la verdad es que hace unos meses en abril concretamente ¿cómo lo localizasteis? pues a eso iba no te adelantes Miguel no te adelantes claro es que tengo poderes lo sé en abril publica un libro espectacular pero espectacular es lo más fuerte que yo he leído en los últimos años en lo que respecta a los entresijos o a las cloacas del estado por decirlo de alguna forma ¿no? llamado yo confieso lo escribe con el periodista Fernando Rueda y claro en cuanto supe de ese libro hablé con Fernando y dije Fernando ya he hablado contigo varias veces durante los últimos años se ha dicho que una de mis grandes espinas clavadas es el poder entrevistar al lobo a ese momento entonces Fernando Rueda que es no solamente un excelente profesional sino un cielo de persona siempre estaré agradecido me dijo por supuesto que se cuenta con ello la cosa se pospuso un poco pero finalmente conseguimos en este caso el compañero Manuel Carvallal y un servidor poder hablar directamente con Miquel de Jarza el lobo yo me acuerdo de una ocasión que esto no se ha gustado mucha gente últimamente no sé por qué está poniendo el foco de atención sobre el lobo ya estaba saltando el lobo que quería empezar a contar cosas que espere un poquitito a ti te cuenta una serie de hechos que no tienen nada que ver supongo con lo que ha contado en otros sitios esa infiltración lo mal que lo pasó cómo hacían las infiltraciones se ha cambiado la cara yo creo si ahí se sometió una operación de cirugía estética justo después de su infiltración en ETA de hecho en la entrevista no lo vamos a traer aquí yo creo que por dos razones una por falta de tiempo y otra por lo escabroso del testimonio y nos contaba detalles muy concretos y un tanto un tanto bueno pues terroríficos de cómo era esa operación que a la antigua era muy diferente a cómo se hace ahora de cirugía estética y se cambia la cara porque estaba amenazado él nos cuenta muchas cosas en menos de un minuto te resumo lo que respecta a su trayectoria hay que decir que él claro mucha gente piensa bueno que fue de este hombre pues este hombre siguió trabajando este hombre sigue trabajando sigue trabajando hoy en día pero se puede saber en qué en España en otro sitio no se puede saber yo no sé gran cosa bueno Juanjo Revenga que sabe mucho él no está escuchando todavía y yo hemos estado intercambiando y él me ha comentado una cosita muy interesante de dejarla pero que evidentemente no vamos a desvelar sobre lo que ha estado haciendo en los últimos meses según las informaciones que él tiene bueno el lobo cuenta cosas muy fuertes Miguel cuenta cosas como que durante muchos años parece ser que no ha interesado dar el golpe definitivo a la banda terrorista ETA las razones que nos contaba Carvalho Alamín son bastante terroríficas yo creo que demasiado como para contarlas en Espacio en Blanco y ahí nos contaba también como después de esa infiltración fíjate que dato se reúne la cúpula y dicen bueno este tipo ha hecho un gran trabajo ¿qué hacemos con él ahora? y entonces hay como una especie de brainstorming de ideas ¿no? de diferentes miembros y uno de ellos dice mira yo mejor que podemos hacer con este hombre que se ha convertido en una especie de piedra en el zapato es quitárselo de en medio y llegan a plantearse desde el servicio secreto en quitarse de en medio al lobo él nos da detalles sobre esto también y que es increíble es algo realmente aterrador pero en lo que respecta a los temas que nos interesan en Espacio en Blanco en el libro se despliegan de forma muy sutil ciertas experiencias o escarceos que propio Miquel de Jarza ha tenido con el misterio que claro cuando tú lees eso lo último que esperas al leer las memorias yo confieso esos 45 años de espía del lobo es que cuente insisto de una forma muy sutil sin demasiados datos circunstancias que se asemejan demasiado a los temas que habitualmente pues escuchamos en cada sábado aquí en cada sábado domingo aquí en Espacio nos vamos a centrar en eso vamos a dejar las cuestiones de política si se lo querían cargar o no se lo querían cargar nos preguntan si la película protagonizada por Eduardo Noriega se ajusta a la verdad has dicho que bueno se separa un poquito 50-50 se separa bastante si quieren más información en el propio libro de Lejarza y de Rueda hay un apartado específico en el que cuenta las cosas que son ciertas de la película y sobre todo las que no esa película de Courtois que es como ejercicio cinematográfico francamente interesante pero que en cuanto a ciertos datos no se corresponden demasiado con la realidad tal y como la cuenta el propio Miquel Lejarza te saludan desde Argentina Néstor Rodríguez desde Córdoba de Santa Mónica en California también preguntan si recomiendas el libro yo confieso para conocer un poco más la historia de Lejarza si si es una cosa espectacular quiero decir muchas veces más dicho no damos opiniones en el programa y hay que efectivamente hay que acometerlo pero la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo lo que se cuenta ahí porque se cuentan auténticas barbaridades que entroncarían lo que tal y como decíamos las cloacas del Estado y esas cuestiones que no se nos suelen contar pero que nos la cuenta una persona que las ha vivido desde dentro y que incluso en más de una ocasión las ha ejecutado hasta cierto punto pues vamos con la parte que nos interesa esas declaraciones que te hizo directamente acerca del mundo del misterio que es lo que aquí nos compete efectivamente pues como te decía hoy hace tres meses y un día que nos concedía esa entrevista una entrevista que bueno que apareció en Dimensión Límite apareció en las páginas de la revista Año Cero pero tenía que estar en Espacio en Blanco y como bien dijimos bueno pues esto tenía que haber salido a final de la temporada pasada se fue exponiendo por los losados del misterio radiofónico pero aquí está tenía que estar y aquí suenan por culpa mía que es un reterce y pido disculpas y te vuelvo a felicitar por el trabajo yo te vuelvo a felicitar por tu cumpleaños pero a lo que vamos empezamos preguntándole ¿no? Manolo y yo por estos temas que desplegaba sutilmente en el libro para que nos diera más detalles y lo primero que nos cuenta es cuando le preguntamos por ello es que está absolutamente convencido de que hay algo inexplicado por decirlo de alguna manera que está ahí arriba y que mueve los hilos yo creo que te va a gustar mucho lo que nos cuenta Miquel el propio Miquel de Jarza Lobo el espía operativo más importante de España hablando para Espacio en Blanco ahora mismo de cosas como estas yo me acuerdo yo me acuerdo de una ocasión que esto no se ha contado nunca en una ocasión estaba en casa de unos familiares y de esas cosas que a las 4 de mañana notas como si te dijeran algo en tu cabeza dices lárgate inmediatamente y bueno yo cogí de repente ante la cama y yo me voy y me dicen ¿cómo es que te vas? y yo me voy y no dije nada más me cogí y me marché tenía el coche aparcado en la calle como un coche nuevo para cualquiera y me marché inmediatamente hacia Madrid estaba en Bilbao entonces se pasa abrigo y claro el familiar se quedó un poco extrañado pero es que luego con el tiempo me enteré de que a las 7 de la mañana había ido un comando de ETA que al comando de ETA le pasaron la información los mismos familiares y esos familiares pasaron la información a otro que es el que he escrito llegar el mensaje a ETA pues sí realmente yo siempre lo pienso lo que es ir con con la pistola en el cinto y un cruzquijo en el bolsillo y siempre lo que te ayuda y lo que te hace llegar hacia adelante y lo que me hizo entrar en esto y lo que me hace seguir y creer firmemente en todo y aguantar aguantar todos esos momentos infíciles y malos pues es esa creencia ese ese creer en algo más en algo superior que te está ayudando que me ha ayudado tanto que nadie por sí solo es capaz de salir de tantas cosas que no es una cosa ni dos ni tres no son tantas que por sí mismo es imposible yo sé que he recibido una ayuda muy especial y estoy convencido de esto continuamente es decir que un tipo bueno duro que ha estado metido ahí con armas neta infiltrado supongo que tendría una experiencia o una serie de entrenamientos especiales creen en que hay fuerzas que le han ayudado como en este caso que le dijeron lárgate de aquí y luego pudo escapar de una amenaza que tenía efectivamente esto suena fuerte pero es que esto es solo el comienzo que se preparan los oyentes de Espacio en Blanco porque lo que viene a continuación insisto contado por quien nos lo está contando por Mikel de Jarza el lobo que no es un tipo que se amillane fácilmente que ha estado infiltrado en diferentes grupos terroristas que ha puesto su vida en juego en numerosas ocasiones y nos cuenta cosas como estas no solamente eso sino que ya entrando en harina en circunstancias concretas en vivencias que él mismo ha podido percibir directamente nos habla de de algunas de algunas visiones no sabemos si en en forma de sueño premonitorio flashes informaciones que de repente le vienen sin saber muy bien por qué y en ocasiones Miguel cierto pasan cosas como estas unas cuantas que ya tendríamos que entrar en el terreno de la pared psicología este amigo murió joven murió joven pero yo lo tengo en mi mente siempre todos los días después de este también ha habido alguno más pero a mí concretamente a mí personalmente nada sobre cosas muy extrañas estarían cosas muy especiales cuéntanos algunas Mikel porque nos interesa también este tema pues no puedo contar no puedo concretar exactamente porque rompería una serie de cosas y alguna regla pero ha habido alguna información gorda muy importante y no hay más de una en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores y era una visión que yo había tenido y salió exactamente como yo había hecho concretamente una de ellas la del comando que puso una bomba en una carretera aerónica y pasaba un convoy del hogar y iban a pegar el pepinazo al convoy del hogar eso fue una visión que tuve yo y tuve que pasar como una información que me había pasado a mí porque si no no me hubiera hecho caso Miquel cuando hablas de visión ¿a qué te refieres exactamente? una visión no se puede citar por visión porque uno no lo ve tampoco como una película pero es una cosa que es como si te escribieran en el cerebro como si estuvieras leyendo una cosa extraña Curioso vuelvo a insistir que un tipo como él se deje llevar por esas intuiciones ¿no? Curioso es poco sí de hecho él nos contaba esto también a raíz de que él cuenta en el libro muy por encima y le preguntamos que él en ocasiones ha acudido a ciertos lo denomina parapsicólogos que tenían ciertos o presuntos dones de adivinación o de precognición para que para preguntarle cosas o para consultarles cosas ¿no? un espía bregado como el lobo consultando a a parapsicólogos ¿no? tal y como lo definía claro él nos cuenta una serie de visiones una concreta que tuvo pero claro lo fascinante no es que él lo desplegaba muy por encima ahora vamos a escuchar concretamente en qué consiste ¿no? claro lo interesante quizás no es tanto el hecho de que tenga una visión sino que esas visiones Miguel se cumplen se cumplen pero dices madre mía o sea que estamos en entramos en un terreno tan desconocido ¿no? tan especial que muchas veces pues prefieres no hablar de ello ¿no? pero aquí estamos hablando de ello y lo están escuchando en muchos sitios en Sacramento Patricia Schieber dice que nos está escuchando son casi las 7 de la tarde allí dice que ¿qué impresión te causó cuando estabas hablando con él? no estuviste cara con él ¿no? no fue una conversación telefónica claro esto hay que explicarlo ¿no? él evidentemente está buscado de hecho él está convencido y así lo sentenció ETA en su día para que os hagáis una idea la banda terrorista cuando descubre que ha habido un infiltrado pues siembra las calles que eran parte del País Vasco con un cartel con la cara la cara de Miquel de Jarza diciendo se busca pues evidentemente os podéis imaginar para qué le buscaban ¿no? y siempre siempre se ha contado ¿no? que hay una bala que ETA tiene guardada y que seguirá guardada hasta terminar en el cuerpo y acabando con la vida de Miquel de Jarza y él considera que esa amenaza aún continúa con lo cual evidentemente él tiene que tomar medidas de seguridad lo suficientemente importantes como para pues no conceder una entrevista personal dada las circunstancias ¿no? pero bueno tuvimos la ocasión de hablar directamente con él él dijo en una entrevista que si algún día veíamos sus rostros porque lo habían atrapado y liquidado esperemos que nunca ocurra esto dicen y saludos desde Guadalajara güey te dicen ah estupendo yo conozco muy bien Guadalajara pero no es güey es de Castilla la Mancha bueno más cosas que os haya contado el logo más cosas bueno vamos un poco a una situación genérica que nos cuenta lo comentaba un poco al comienzo en ese primer audio que escuchábamos y yo creo que habrán muchos oyentes sorprendidos ahora mismo cuando son las 13 y 39 minutos de la madrugada o luego posteriormente en podcast de que alguien como luego cuente este tipo de experiencias para entender un poquito más el contexto general de por qué alguien como él siente este tipo de cosas y cómo las concibe o cómo le afectan cuando le preguntamos precisamente por eso esto es lo que nos contaba a mí lo que me da miedo de verdad es lo sobrenatural lo que desconozco aquello que desconozco aquí te voy a lo contrario lo que conozco no me da miedo a mí no me da miedo nada que sea normal en la tierra lo que aquello que desconozco aquello que en un momento dado vives algunos episodios que te ha tocado vivir eso es eso es lo que te da miedo porque no controlas no controlas no controlas tu mente y tu mente te puede jugar unas pasadas muy muy difíciles lo que te puedo decir malgóndez que yo he vivido episodios de los que hablábamos antes estamos hablando de estando en el tema de eso de y con el teletal he vivido episodios que yo esto es una cosa que muchas veces por vergüenza no se puede decir ¿no? pero lo voy a decir que lo voy a decir eso me voy a decir totalmente yo he estado mucho tiempo después de aquello durmiendo con la luz encendida o sea no podía parar la luz porque me daba miedo o sea te lo dice el lobo he pasado miedo durante muchísimo tiempo años durmiendo con la luz encendida cuando estaba solo imagínate imagínate por eso el mundo de Dios y y tener que dormir con la luz en algunos momentos era peligrosa la luz encendida o sea pues así es decir que tiene miedo a las cosas del más allá fíjate yo hice yo hice nada más y nada menos que el espía más importante que ha habido en este en este país te mandamos saludos porque se vamos a querer escuchar este programa segurísimo un fuerte saludo para Miquel y aprovecho también para darle las gracias por habernos regalado estas declaraciones exclusivas hace tres meses al compañero Carvallal y a mí bueno fíjate que le preguntamos Manuel concretamente le preguntaba ¿qué te da más miedo? ¿sallir de un ascensor y encontrarte a un enemigo tuyo apuntándote con un revólver o enfrentarte ante uno de estos temas que nos has contado? y él decía no, no sin ninguna duda lo que me da más miedo es lo sobrenatural lo desconocido ¿por qué? porque no puedes controlarlo no sabes lo que hay ahí no sabes quién maneja esos hilos ni quién está detrás y ahí se sinceraba con nosotros y nos decía a mí lo que me da miedo lo que me da pánico ante ambas situaciones sin duda es lo relacionado con el misterio y creo que tenía una experiencia con un amigo que había salido y su madre concretamente él nos cuenta en el libro algo súper interesante que tiene que ver con una experiencia de tipo poltergeist poltergeist nada más y nada menos estamos hablando de que él se encuentra bueno pues en la casa junto a su mujer se queda unos días porque él va digamos como buen nómada por cuestiones de seguridad cambiando de domicilio a cada dos por tres ¿está casado él? él sí está casado con desde hace muchos años con Mamen que también ha percibido estos fenómenos y de hecho va a ser protagonista en el próximo audio que vamos a escuchar bueno pues una figura fundamental de los servicios secretos españoles como es el comandante Fernando San Agustín tenía una casa en la que Miquel de Garza pasa algún tiempo y en esta casa bueno pues pasa algo le pasan algo a él y sobre todo a su mujer Mamen que ya entra Miguel en un terreno total y absolutamente del espacio en blanco Fernando era muy afortunado a tener en una finca imágenes imágenes que habían sido imágenes que habían estado en cementerios y cosas estas ¿no? o sea que y la verdad que nos ocurrió una serie de cosas que bueno son o sea ¿tú lo viviste eso Miquel? además Mamen no es nada miedosa todo lo contrario dejaba gritar y que había visto a su madre en el baño y el baño se cerró no había manera de abrirlo y no entendíamos por qué tuvimos que ser a la puerta abajo a su madre fallecida entiendo ¿no Miquel? no no su madre no su madre estaba en Salamanca ah vale vale había estado con nosotros allí y se había ido a Salamanca y de repente dice mi madre ya estaba enferma pero bueno todavía no estaba mal de todo ¿no? entonces empezó a gritar mi madre se voló a la puerta abajo claro aquí no había nadie y dice vamos a llamar por teléfono claro en aquella época no había teléfonos no había móviles ya había que ir a una cabina nos tuvimos que ir desde la finca al culo a una cabina a llamar a su madre llamó a su madre y su madre estaba tan normal y lo único que dirían mujeres hablar con su madre a ver si su madre decía algo no y su madre estaba perfectamente porque ella pensaba que le había ocurrido algo pero bueno poco tiempo después muy poco después pues su madre enfermó gravemente y murió ¿cómo se puede explicar esto? a mí me gusta más hacer las preguntas que responderlas sobre todo cuando son de ese calibre pues no lo sé no lo sé es muy difícil e insisto no es lo que yo pienso deje de pensar es lo que cuenta alguien como como Miquel ¿no? fenómenos poltergeist también y con una visión de alguien que muere poco tiempo después que está viva son circunstancias que en ocasiones ocurren no son muy habituales pero a veces pasan ya estaba en otra localidad y de repente aparentemente se aparece donde estaban ellos ¿no? claro tanto de tal manera fue la situación que claro Mamen asustada se pensó lo peor ¿no? y cuando consiguió contactar con ella cuando no era habitual no era fácil tirar de un móvil y llamar a alguien en aquella época ¿no? y mucho menos en la situación en la que ellos estaban y bueno ella pues finalmente pudo hablar con su madre para su tranquilidad durante al menos las semanas siguientes hasta que esta pobre mujer pues terminó falleciendo tal y como cuenta el propio el propio Miquel Lejarza estoy en contacto con Ramón Álvarez que me cuenta ahora mismo que está el WhatsApp ardiendo haciendo todo tipo de preguntas sobre un yo creo un personaje absolutamente fascinante como ese el protagonista de estos últimos minutos ¿no? como es Miquel Lejarza el misterio Miguel nos queda una última historia con él que tiene que ver yo creo con visiones también de OVNIS ¿lo veis? fíjate claro es que imagínate la situación estábamos allí además estaban presentes Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández en la entrevista no participaron pero estaban allí presentes ¿no? boca abiertos claro Miguel cuando escuchó aquello dijo esto para año cero ya sabes ¿no? Miguel Pedrero y claro nos estaban contando estas cosas y evidentemente había que preguntarle por él que para los que estábamos reunidos ahí por eso lo comento es quizá hay temas tríos en lo que tiene que ver con las anomalías ¿no? o con lo inexplicado como es el tema de los OVNIS y claro no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar a Miquel Lejarza precisamente por sus experiencias sus posibles experiencias sobre ONN fíjate que yo yo imaginaba que va a decir que no así que por si acaso le pregunté bueno Miquel si tú no has visto algo alguien de tu entorno de los servicios secretos de toda esta gente con la que te has manejado tantos y tantos años te ha contado algo y es muy curioso porque empieza el testimonio diciendo que bueno que no ha visto OVNIS pero a continuación cuenta algo que claramente se podría considerar como objetos volantes no identificados si te parece lo escuchamos vamos a escucharlo yo te tengo que decir que yo ver al lado no he visto nunca a uno abrirlo pero precisamente mi mujer y yo en Cuenca hace muchísimos años vimos tres figuras triangulares emitieron un brillo tan duble y era de día era de día pero no es como siempre que dicen de noche aparece era de día y vimos tres figuras totalmente inertes en el cielo y nos hemos mirado un rato y digo que será que yo no pero grandes y triangulares sabía perfectamente y de repente a cabo de un buen rato desaparecieron pero vamos como un raíz en décima de segundo desaparecieron siempre nos ha dado todo lo que sería pero allí quedó la cosa allí quedó la cosa ¿y qué crees que pudo ser aquello Miquel? no lo sé no lo sé pero desde luego era algo que no conocíamos algo desconocido a esa velocidad ni había ni hay nada que pudiera volar a esa velocidad ni había ni hay algo que pueda volar a esa velocidad el mundo el misterio que entra o llega a las personas más insospechadas ¿verdad David? y tanto y tanto yo te aseguro que cuando quise siempre entrevistar al lobo lo último que se me ocurrió era preguntarle sobre el misterio y haces una reflexión no sé si indirectamente o indirectamente es muy interesante y es que a veces cuando nos metemos en temas y que a mí todo lo que tiene que ver con los servicios secretos y los secretos de estado me apasiona absolutamente pero de verdad que normalmente no suelo pensar en sonsacar alguna declaración de alguien como Miquel sobre sus experiencias con el misterio y a lo mejor yo que sé que tangencialmente cuente algo pero claro es que no ha contado unas que ha contado muchas y otras que se ha dejado en el tintero seguramente tampoco quisimos querer martillar con preguntas relacionadas con estos temas y pasamos también a otras historias francamente interesantes y casi que más terroríficas que no vamos a abordar ahora pero me parece algo digno de contar digno de admirar que alguien como Miquel de Harza insisto lo hemos repetido muchas veces pues haya encontrado frente a frente con algo no solamente que podríamos catalogar como inexplicado sino como algo que le ha hecho dormir durante años con la luz encendida de miedo que le daba mucha gente te está felicitando por el trabajo yo también lo hago Carmen Villalba desde Ecuador y Laura Rodríguez desde Monterrey enhorabuena por el trabajo vas a seguir gracias y le deseamos a él al lobo que va a escuchar esto una vida tranquila tranquila y sosegada que encuentre la paz y que no haya nadie que le ande buscando por ahí ojalá y así sea y que pueda seguir contando y viviendo cosas de misterio vas a seguir con esos testimonios de gente que te está acá buscando para contarte cosas raras sí forma de contacto contigo casi que nos vamos forma de contacto un correo electrónico davidcuevas espacio en blanco arroba gmail.com repito davidcuevas espacio en blanco arroba gmail.com por favor oyentes de espacio en blanco que hayáis sufrido o conozcáis de alguien cercano que haya sufrido alguna experiencia de tipo anómala que nos escriban para poder transmitir todas sus experiencias además nos interesan concretamente experiencias relacionadas con encuentros con entidades con sombras con algún tipo de entidad espectral o como se dice vulgarmente fantasmal nos interesan mucho porque estamos haciendo un trabajo relacionado con ese tema y la verdad es que toda esta suerte de vivencia nos interesa no solamente para poder continuar ese estudio sino para compartirlas obviamente con todos los oyentes de la espacio en blanco dentro de poco hablaremos de ello también con Miguel Pedrero y que no se preocupen los oyentes que no les estamos viviendo oscuros porque vendrán también otros invitados a hablar de otras cosas más luminosas te deseo lo mejor ¿quieres un poquito de tarta? bueno padre he pecado ya he comido un poco sin tu permiso ¿podrás perdonarme? sí, claro puedes repetir gracias todo lo mejor te deseo igualmente y felicidades gracias 3.51 2.51 llega ahora algo que queremos seguir haciendo en esta temporada historias de oyentes que vamos a dramatizar va a haber muchas sorpresas incluso en el podcast en esta temporada con guiones que ya estamos trabajando historias reales esta es una de ellas que a lo mejor os llama la atención los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo aislados en mitad de la nada te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos aquella noche alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación desesperado hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención era un paisaje campestre una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo intenté equilibrarlo pero volví a inclinarse así que decidí dejarlo como estaba pero al darme la vuelta el cuadro se estrelló contra el suelo rompiéndose el cristal en mil pedazos todavía sobresaltado por el susto algo llamó mi atención un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto nada parecía perturbarla estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y clavando su mirada en mí me ordenó vete cayendo después desmayada al suelo me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje le culminé a subir conmigo a la habitación de la mujer le hablé de la silla de ruedas y del desmayo pero el hombre me tomó por loco no había nadie más alojado en el hostal yo era el único huésped entonces me di cuenta subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé tampoco había ninguna habitación junto a la mía guía tus pasos hacia lo desconocido espacio en blanco de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo con Miguel Blanco en Radio Nacional como nos gustan estas historias Rosa si pero me miras tan fijamente que me desconcentras no me mires así no te miro buena noche Rosa hola buenas noches que nos cuentan los oyentes que han pasado esta noche mucho miedo con el vudú el vudú es un tema que yo ahí soy un poco crítico el vudú es una religión con la magia negra con la magia negra con los rituales porque luego se nos enfadan el vudú dicen que es una religión no tiene nada que ver con lo que cuentan por ahí y Juanjo un poco pone los tintes demasiado dramáticos en que es vudú pero es magia negra si pues si si ha llegado y está quitando el sueño a más de un oyente vale pero bueno los hemos tenido ahí expectantes y enganchados al relato de Juanjo y bueno y ahora las declaraciones ese trabajo excepcional que ha sacado David nuestro compañero con las declaraciones del lobo que se preparen con todos los testimonios que estamos recogiendo de oyentes que han vivido historias extrañas que nos ha pedido ha reclamado David y nosotros seguimos pidiendo queremos corresponsales en el mundo ¿verdad? queremos seguir sí queremos seguir grabando bueno pues con oyentes que tenemos desperdigados por todas partes del mundo y que nos hagan llegar un poco cómo se vive el misterio desde desde el lugar en el que ellos residen y bueno y también recuperar historias historias sucesos sucesos paranormales o sin explicación que todos tenemos y que todos callamos ¿no? y bueno ya nos están contando sí nos están llegando muchas historias y que vamos a ir emitiendo poquito a poco así que qué chulo que nos siguen escuchando Sandra Ortiz desde Quito, Ecuador Marcelo desde Argentina qué bonito tengo yo algunos nombres también como el de Gladys que también desde Argentina nos escucha mucha gente Gladys por ejemplo y Claudio Daniel Díaz nos escriben los dos al Facebook desde allí y luego desde Santiago de Chile está DJ García desde Ecuador Alice Ceballos y luego algunos oyentes que se han enterado de que hoy es tu cumpleaños y que te mandan felicitaciones por ejemplo Olga Ramos gracias gracias a todos ¿era un secreto? no bueno no gracias a todos próximas salidas la semana que viene estamos en Toledo si queréis venir a ver el programa siete y media vamos a comenzar un falso directo que luego podréis escuchar a la hora el horario habitual de siete y media a nueve y media teatro Benacazón en Toledo ¿verdad? sí en el palacio de Benacazón allí estaremos con un montón de amigos con Paloma Navarrete con Jesús Callejo con Pedro Morós Lorenzo Fernández Lorenzo Fernández habrá muchas sorpresas y estaremos haciendo un programa el sábado que grabaremos y se emitirá en su horario habitual siguiente salida vamos al Bacete al Bacete el 26 de octubre haremos un programa desde allí ya están todas las entradas vendidas mil personas con el congreso más importante que se hace de ayuda humanitaria precisamente para Benin para los niños que están en Benin así es allí estará el Padre Ángel como todos los años estará Federico Mayor Zaragoza también y bueno además en uno de los congresos más importantes que se celebra en España ganadores citas ineludibles del espacio en blanco que no tenéis que perderos aquí en Radio Nacional y los ganadores de hoy hoy nos ha llamado Pascual Egea desde Murcia el para allá para lo pagán va uno de esos libros lo siguen pasando muy mal siguen recogiendo agua desde aquí un abrazo y nuestro apoyo para todos Pascual Egea allá va el mundo de los libros Licinia García de Sanlúcar de Barrameda de Cádiz Esteban Lobo de Huelva Sofía Valderrama de Barcelona y Eulogia Vicente de Acoruña Enhorabuena mandarnos vuestra dirección y nos mandamos el libro nos vamos enseguida ¿está rica la tarta? Está buenísima Vamos a seguir comiéndola Nosotros tenemos que terminarla gracias a los que han venido a vernos gracias por los regalitos por haber compartido la tarta y a vosotros por el tiempo que hemos estado juntos en siete días volvemos ¿quieres decir algo? Sí quiero dar las gracias a Aurora Miguel porque nos ha llegado hoy una foto maravillosa desde Laponia con una aurora boreal que nos ha dejado nos ha cortado la respiración a todo el equipo y que vamos a publicarla en Facebook con el permiso de Aurora sorprendente sorprendente desde los lugares que nos escuchan feliz semana para todos volvemos en siete días no hay música pero la radio continúa aquí en Radio Nacional nuestros compañeros nos llevan a caminos de ciencia ha sido un placer estar juntos vamos a comer un poquito de tarta nos vemos en siete días en Toledo Palacio Benacazón a partir de la siete y media cuidaros feliz semana por hoy terminamos recuerda que tienes una cita con el misterio aquí en Radio Nacional será dentro de siete días en el espacio en blanco hasta entonces feliz semana